Hola que tal, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida gente y estamos aquí en Overwatch y como podéis comprobar acabamos de entrar en una partida Estamos en Gibraltar gente, bienvenidos de verdad, muchísimas gracias por ver los vídeos, por ver todo, por estar aquí conmigo día a día gente Vamos a elegir a nuestra querida Tracer, a ver en este mapa de Gibraltar, creo que a Tracer en este mapa no la he probado Madre mía, tengo que ver dónde están las curas Gente, mirar este, me gusta este gesto Eh, ahí está, nos vemos la poción y ya está Bueno, vamos a ver qué tal está esta partida, a ver, podemos romper esto Sí Oye, muy buenas a todos Vale, aquí estamos gente, estamos saludándonos gente, hay que ser educados con todos Ahí está A la victoria Vamos a ver What, que me la han quitado Vale, aquí vamos a ver un... Opa Vale Vale, aquí tenemos Vale, un momentito Ahí, ¿veis? What? Ostras Hemos hecho un asesinato doble, hemos hecho a Orisa y a Junker A Junkrack, perdón Pero... A ver Podemos ponerlo aquí Ahí está What? Bueno, nosotros vamos a seguir A ver, de hecho Por aquí No, aquí no Vale Uy, 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 uy Me tengo que tirar un po... Opa Uy, cómo ha sido eso A ver, qué ha hecho Ah, vale, 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 vale Ok, segundo aliento, gente Vale, vamos a venir por aquí porque ahí está un poquito estrecho Las cosas Y somos un poco mejor con aquí Vale, bueno Hemos llegado pero no hemos hecho nada Ok Ahí está Vale, bueno Ahí está, ahí está, ahí está ¿What? ¿Se están yendo todos? ¿Por qué se están yendo todo el dolor del equipo contrario? ¡Ah! ¡Hombre! ¿Vitratato? A ver, aquí tenemos algo para curarnos No Pero estamos aquí, ¿no? Opa, perdón ¿What? ¿Dónde está él esto? Mis cachis que acabo de dar toda la vuelta yo sola A ver, ¿por dónde está? Vale Vale What the fuck Socorrito Vale A ver quién ¡Socorro! Socorro Socorro que me he quedado sin Sin poder salir, gente Eso es lo que pasa No puedo, no puedo, gente No podía más Uff No puedo Madre mía Bueno, no está mal Es que este mapa no me lo conozco Hotlink Es que este mapa es un poco para mí difícil Porque yo con Tracer no Bueno, me lo he comido yo todo Vale, no pasó nada Vale Ahí está What the fuck What the fuck Esto, ¿qué es? Es que, claro Siete Es que somos Tracer Con Nos está matando mucho Esta, ¿eh? El Junkrack Vamos a ello, gente What? Espera, espera, espera Por aquí está ¿Veis? Nosotros ayudamos muchísimo Ahí, necesito retirarme Necesito retirarme un poquito Necesitamos retroceder Tío, me estoy tirando para atrás No puedo No puedo, no puedo Necesito Necesito retirarme, gente No puedo No puedo Vale Chachis Chachis No se la ha juntado Vale Así, sí Así, sí Así, sí ¿Dónde está? Venga Venga, vamos a ayudar A la Moira Vale What? Socorrito Socorrito Vale No Socorro Lo siento Lo siento Me tengo que poner aquí Vale Es mi compañero Es mi compañera A la por detrás Vale Por aquí Uf Qué complicado Uf Socorro 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 Yo no puedo Por favor Mi equipo Es que me tengo que ir moviendo Gente Es que Es que no Es que no Nos hemos quedado Mercy Y yo ahí Bueno Nueve Asesinatos con Con la bomba Uno No pasa nada Venga Es un buen equipo Y podemos Podemos tirar para adelante Dios 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 Me he quedado Es que Es que 150 Con Tracer Es un poco Es muy poca vida Es que es muy poca vida Necesito Ay Venga Vamos Vamos Gente Venga Es que no puedo No puedo No puedo No puedo Vale No Vale 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 Venga Es que no puedo Es que no puedo Tengo que estar en la parte de detrás Yo ayudo Yo ayudo Yo ayudo Yo ayudo Yo ayudo Yo ayudo Venga 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 Ahí está Venga Venga La orisa afuera La orisa afuera Venga Una menos Venga Hay que darle caña No es que no puedo Es que no puedo Gente Es que están ahí Once Venga Venga No está mal Pero es que Es que no puedo Uy que me como Que me lo como Gente Venga Venga a ver Venga Estamos dando Opa Es que claro Es que están aquí Voy a Intentar Ahí está La orisa afuera Venga No Me hecha Uno menos Uno menos Venga Uno menos Venga Nos movemos Ahí está Venga 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 Mierda Venga 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 La orisa afuera La orisa afuera Cinco asesinatos En racha Y victoria Muy buena Uy este Muy buena Muy buena Muy buena GG Jugada destacada Si Si La han hecho Muy bien Gente Dieciséis Lo han hecho Muy bien Muy bien Ha sido Ha sido buena partida Gente Han Han peleado Bastante Ha habido un momento En que nos hemos Tirado para atrás Bueno Varios momentos Pero 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 Si 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy contenta Vale Ok Vale Mira Tenemos 47 partidas Que hemos hecho Ahora En esta quinta temporada Vale Tenemos hecho Bien poquitas Tenemos 73 A ver A ver Si la Ia Ha querido Destacarnos Vale Con tracer A ver Que momento Nos ha querido Destacar Nuestra querida Ia De Overwood Que no siempre Es la mejor jugada Pero bueno Lo que considera A ver Que es la mejor jugada A ver Venga Sorprendenos Aquí está Nuestra tracer Velocista La verdad Que hasta aquí No estaba muy bien Y estaba Gratis Porque ahora Ya ha terminado Ya lo Lo dije Ahí Para el que Entre Nos hemos llevado Al soldado Bueno No está De las mejores Porque es cuando Me tocó Salir Pero bueno No voy a hacer Pero bueno Está Bastante bien Bastante Decente Y con tracer Y nada Gente Vamos Cuanto nos quedan Vale Voy por el 74 Vale Cuando lleguemos Os voy a decir una cosa Cuando lleguemos Al 80 Que consigamos La mítica De nuestra querida Tracer Ya habremos Completado Los niveles 80 Y os voy a hacer Un especial A ver Que es El roll one De esta historia Porque Tengo muchísima Curiosidad De hecho Es que no lo he visto Aunque es tan Pero no Porque he entrado Para quitarlos Pero no No lo he visto Vale No he visto Absolutamente Nada Y esto Me gustaría Verlo con Vosotros Así que gente Me despido De todos vosotros Muchísimas gracias Por ver el vídeo Por suscribir Por darle Por comentar Por todo el apoyo Que me ha ido De verdad Muchísimas gracias Tanto en este canal Como en el otro De verdad Muchísimas gracias Con los juegos de simulación Y ahora si que si Me despido De todos vosotros Chao 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 Gracias.